¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! El Fio 2 es solo que es. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hajajaja! ¿Qué es el Fio 2? ¿El Fio 2? ¿Esto es? ¿El Fio 2? ¡Selabrín! ¡Estoy aquí! ¡Estoy tan solo! ¡Túntag malangto! ¡Túntag malangto! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Túntag malangto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Let's go! ¿Cómo te quito? ¿No? ¿Cómo te quito? ¿Cómo te quito? ¿Qué te quito? ¡Túntago! ¡No! ¡Aye, tu ligo! ¡Ah! ¡Edo necesito! ... HYUNGA! Huuah No mo 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 pala Ya 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 Estoy en el rom Estoy en el rom Estoy en el rom No me va a mandar los jiles ¡Hola, yo me voy a mami! Me llaman, gran te beso ¿Qué es lo que, qué bueno? ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!